¿A quién no le gustaría tener su carro limpio, protegido y reluciente siempre? Imagina un lugar que te brinde todos sus servicios ilimitados, como lavados, encerados, hidratación al cuero, eliminación de rayones, limpieza de tapicería y mucho más. Todo esto ilimitado por un precio tan bajo de 12 cuotas de 350 quetzales al mes. En DBS sabemos lo importante que tus vehículos son para ti, por eso hemos diseñado una membresía totalmente nueva y única en el mercado, la Black Membership, la cual te hará acceso a todos nuestros lavados de manera ilimitada. Por si esto fuera poco, también te incluiremos un Detailing Oro para eliminar rayones y oxidación en tu pintura, pulido de silvines, desperjudido de aros, limpieza de motor, protección para vidrios, remoción de olores, eliminación de alquitrán o brea y todo aquello que desees de manera ilimitada para mantener tu vehículo impecable siempre sin cobros adicionales. Obtén todos tus beneficios y más al adquirir tu membresía anual. En DBS restauramos, embellecemos y protegemos sueños.